Shakira, todos los días hablamos de ella. Oye, pero ¿por qué es tendencia? Ya mejor hablemos de Petity. Les voy a decir algo. Es que no es algo normal esta fiesta. Es algo que tiene que hablarse. No, y más porque hay que hablar de la soltería. Festejaban la soltería. La soltería, aunque estuviera más casada a Lele Pons que nada. Ya sé. Pero hay que ver un poco de lo que se vivió justamente en casa a Lele Pons, que lo organizaron increíble, bailaron, vieron el video de soltera, comieron pizza. Veamos. Qué padre. Cuando vayas a México, por otro amigo live en lo de música. Sí. Bueno, armamos algo, por favor. Armamos algo para... Sí, claro. Con mariachi. Con mariachi. Y tu casa en México te ama. Te ama, te ama. Y viene su show. Y viene su show. Espero que los Shakis fans estén listos. Ay, por favor. Sí. La fila. Allí, al lado. Ay, escucha. ¡Ay, qué es el toro! ¡Ay, qué es el toro! ¡Ay, qué es el toro! ¡Oh, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Bringalo, bríjalo, mami! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oiga! ¡No suavecito, de verdad! ¡Se metiste, te miré acá! ¡I will! ¡Aنا de mi USA! ¡Dale, México! No, bro, what the fuck is going on? 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 Ladies night, pero además que increíble, porque Shakira dice, no había visto tanto apoyo en mujeres cantantes de esta manera. Entonces estoy muy feliz de que compartan este momento conmigo, de que además compartan mi sencillo que es soltera y que estuvieron juntas en su video, que lo vieron todas juntas ahí precisamente en casa de Lele. Y bueno, ya Lele y Shakira son íntimas, ¿no? Ya, ya, ya le hizo un regalazo. Un regalazo, un maletón, una mochilota de Dolce & Gabbana. ¡Cara! Igual, qué buenos regalos, ojalá y se les pegue algo también, ¿no? Oye, está muy interesante también toda esta fusión que están haciendo, porque no solamente es como de la música, o sea, hay gente como de todos los géneros y de todos los rubros. Exacto. Y es como una red muy importante de apoyo que están teniendo y precisamente para viralizar y para hacer, pues, un hit como... No, y una comunidad más grande, ¿no? Exacto. Claro, porque eso hace muchos años no lo hubiéramos podido ver entre mujeres, sobre todo porque era como mucho de ego, mucha competencia, y ahora... Así es la maestra, ¿eh, Violeta? Era la hoguera de las vanidades. No, ya no hiciste eso. Usted cuando andaba con María Félix y eso no compartían esas cosas, porque le daba envidia de María Félix. No, claro, no, ella es la que tenía envidia de mí, pero mira, yo siempre mantuve un perfil bajo. Oye, siento que también están replicando esta onda y esta ola del reggaetón hace unos años, cuando J Balvin, Maluma, Niki Yami, todos ellos se apoyaron para hacer como este estilo. Sí, qué maravilla, ¿eh? Y ahorita creo que están replicando esa misma fórmula y les va a funcionar. Y les va a funcionar muy bien. Se ve que se la pasaron bien. No, y además, a ver a una Kenia, a Belinda y a Dana representando a México de esa manera, porque estaban gritando México y otros... Poder Nacional. Poder Nacional. Así que, ay, yo quería estar ahí en esa fiesta. Ay, yo también, sí se daban ganas, y sobre todo esa pizza se veía buena, ¿eh? Oigan, y por cierto, ya que estaban allá en Miami, justamente se dieron a conocer los Billboard Latin Music Week. Ahí todo, tenemos una cobertura especial. Fuimos el único medio que estuvo por allá.